En esta teoría argumentaré por qué Ryuk odiaba a Light, y en qué momentos demuestra que le odia. Light le empezó a tratar como si fuese su mascota. Poco a poco, el trato de Light hacia Ryuk pasó de ser educado, aunque siempre dando la sensación de ser superior en todos los aspectos a él, a tratarle como si fuese su mascota. Le castigaba dejándole sin manzanas, le daba manzanas como recompensa si se portaba bien, y siempre le hablaba como si fuese una especie de siervo suyo. De hecho, Light se aprovechó de la adicción de Ryuk para que éste hiciese todo lo que le pidiera, obligándose a un dios de la muerte a ser su esclavo. Este nuevo trato de Light hacia Ryuk se ve claramente significado cuando le da de comer una manzana como si Ryuk fuese un perro. Ryuk jamás hubiese tolerado este trato, pero al ser un adicto a las manzanas, se vio obligado a someterse, ya que de no hacerlo, se quedaría sin manzanas. Tras comerse la manzana que le ofreció como si de una mascota hambrienta se tratase, le juró que algún día escribirá su nombre en su Death Note y será el mismo quien le mate. Este juramento, viendo la escena, podría tomarse como una broma, pero de broma más bien tenía poco, ya que se lo dijo totalmente en serio por la humillación a la que estaba siendo sometido. Y sí, todo aquel humano que sea dueño de una Death Note deberá ser escrito por el Shinigami que se la entregó, por lo que Ryuk estaba obligado a escribir el nombre de Light aunque no quisiera. Pero no es que por ser un hecho irrefutable Ryuk tuviese que recordárselo constantemente, Ryuk liberaba la rabia que sentía diciéndole todo esto a Light. Light no le hacía caso a Ryuk. Cuando Light no le dirige la palabra durante mucho tiempo porque sabe que hay cámaras y micrófonos en su casa, Ryuk le hace saber que se estaba enojando. Lo que le faltaba es que, no conforme con tratarle como a su mascota, Light actuase como si no existiese. Dejando a un lado el periodo de tiempo en el que había cámaras y micrófonos en casa, también le descuidó por completo, pues se centró tanto en evitar ser capturado y en matar a L, que dejó a un lado a Ryuk. Apenas hablaba con él y siempre que lo hacía, era con desprecio y supremacía. Light obligó a Ryuk a escribir reglas falsas. Light le chantajeó con manzanas para que escribiera reglas falsas en su Death Note. De nuevo, Light se sirve de su adicción para conseguir sus propósitos. Se ofendió cuando Light profanó una Death Note al obligarle a escribir dos reglas falsas, algo que ensució la pureza de la Death Note al llenarla de mentiras. Así, comprobó cómo Light era tan mentiroso y respetuoso, que estaba dispuesto a profanar el símbolo del poder de un dios de la muerte. Ryuk le redujo la mitad de la vida a Misa. Misa se vio obligada a hacer el trato de los ojos de Shinigami, esta vez con Ryuk, para poder tener los ojos de Shinigami y así poder ver el nombre de L. Es así como redujo la mitad de su vida por segunda vez. Ryuk, que llevaba tiempo observando en silencio cómo Light se aprovechaba de aquella chica, se sintió mal al reducir su mitad aún más por culpa del amor fiego que sentía por él, pues era consciente de lo mucho que amaba Light, pese a que éste no la amaba en absoluto, haciendo uso de ella como si de una herramienta se tratase con el fin de conseguir sus objetivos. Ryuk se va al mundo de los Shinigamis sin importarle Light, cuando Light es encerrado por voluntad propia para demostrar su inocencia. Éste le da la señal a Ryuk para que se vaya al mundo de los Shinigamis y Light deja de ser el dueño de la Death Note de Ryuk, perdiendo así todos sus recuerdos. Ryuk, sin embargo, se marcha despidiéndose como si nada sin mostrar ni un poco de tristeza ante el hecho de que podría no volver a verle nunca, ya que, si su plan no hubiese salido bien, éste nunca habría recuperado sus recuerdos de haber sido Gira, y nunca más podría volver a estar junto a Ryuk al ser encarcelado de por vida o condenado a la pena de muerte. Lo lógico es que Ryuk estuviese apenado por tener que volver al mundo de los Shinigamis, por lo que probablemente no volvería a ver a Light nunca más, pues el plan de Light podría haber salido mal, pero no, parece que hasta le reconforta dejar de estar a su lado. Ryuk confesó todo a Niar. Cuando Niar toca la Death Note de Light, éste ve a Ryuk y le pregunta si se puede matar a una persona escribiendo el nombre de ésta en un trozo arrancado. Pero Ryuk, tal y como afirmo en esta teoría, le confiesa que sí. Si de verdad apreciase a Light, jamás habría dicho nada que le pudiese perjudicar, pero este momento incumple lo que siempre había alegado, pues acababa de ayudar a Niar. Si de verdad no estaba dispuesto a ayudar a nadie, ni siquiera a Light, ¿por qué iba a ayudar a Niar a perjudicar a Light? Esto es debido a que Ryuk ya estaba harto de él, así como por todo el daño que Light había causado a todos los que estaban a su alrededor, así que dejó de lado sus principios y decidió que ya era hora de que Light pagase por sus actos. Ryuk no le salvó la vida a Light. Ryuk podría haber matado a Niar y a todos los agentes presentes cuando fue descubierto como Gira, pero no hizo nada. Dejó que Matsuda moliese a tiros a Light y que éste huyese malherido por los disparos sufridos. Ryuk permitió que le humillaran al igual que él le había humillado durante años. Ryuk se alegró de que Light finalmente sintiese lo que él había sentido durante años al ser denigrado de esa forma. Te odio. ¿Qué has dicho? No, nada, nada. Ya decía yo. Ahora calla. Te mataré. ¿Qué dijiste? Nada, nada. Que te... Que te amaré. Pues yo a ti no. Así que cierra el pico y déjame estudiar. Como suspenda te quedas sin manzanas. Light no le respetaba. Desde el primer momento en el que Ryuk se presentó ante Light, éste no le tuvo ningún temor pese a tratarse de un dios de la muerte. La verdad es que fue algo que le molestó profundamente a Ryuk. Pues lo mínimo que esperaba es que Light se asustase y le temiese por ser un dios de la muerte. Sin embargo, Light le trató desde que le conoció como si fuese un miserable humano. Y no como a un dios de la muerte que podría matarle en cualquier momento si quisiera. Es más, tan solo unos minutos después de haberse conocido, Light le preguntó que por qué le eligió a él para ser el dueño de la Death Note que dejó caer al mundo de los humanos. Ryuk no le contestó porque estaba disfrutando de las manzanas que se estaba comiendo. Por lo que Light se enojó y le preguntó de nuevo, pero esta vez gritando. Gritando que por qué le eligió a él. Por lo que ya desde un comienzo, a Ryuk no le gustaba Light por su extremada soberbia. De modo que podemos concluir que la primera impresión que Ryuk tuvo de Light no fue precisamente buena. Los ojos de Shinigami de Ryuk. Light tuvo la osoría de recriminarle que no le contase lo del intercambio de los ojos de Shinigami mucho antes. Tras esto, Light se enoja con Ryuk y le echa la bronca. Light le trató como a un niño que se había portado mal. Ryuk veía como Light actuaba con maldad. De haber sido malvado, habría matado a Light nada más sentirse ofendido. Sin embargo, le apenaba quitarle la vida a un joven estudiante que hasta que encontró la Death Note no había hecho nada malo. Ryuk se limitó a molestar lo menos posible. Brindó a Light la oportunidad de tener una Death Note. Y no se entrometió ni siquiera dando su opinión acerca de si el uso que le estaba dando era correcto o no. Tampoco demostró ser un Shinigami concienciado con el exterminio de la raza humana desde el mundo de los Shinigamis. Pues apenas escribía a nadie. Ryuk pudo presenciar como Light mataba a miles de personas. Solo porque se consideraba un dios con el derecho de poder hacerlo. Lo que desagradaba por completo a Ryuk. Que pese a que no se oponía, creía que estaba mal. Cuando Light le cuenta que quiere exterminar a absolutamente todos los criminales del mundo para que solo queden vivas las buenas personas. Ryuk le dice que en caso de lograrlo, el único que quedará en el mundo con algo de maldad en su interior será el propio Light. Por lo que Ryuk deduce que, pese a que Light aparentemente tenía buenas intenciones, lo cierto es que también es una mala persona al igual que aquellos que desea exterminar. Pues se quería con el derecho de matar a miles de personas solo porque él así lo había decidido. Pese a que el sueño de Light fuese puro, lo cierto es que perpetró actos del todo malvados. Aunque necesarios para evitar ser capturado. Como por ejemplo, matar a Rey Pember y a su esposa Naomi Misora. Los cuales eran buenas personas. Ryuk se reía de Light. Debido a que Ryuk le odiaba. Este disfrutaba cuando era derrotado por L. Tanto es así, que casi siempre que L le ganaba, Ryuk se reía de él. Pues le encantaba verle perder porque sabía lo mucho que le molestaba. Además, cada vez que Light descubre que están cada vez más cerca de él, Ryuk se ríe en su cara. Ryuk se la juega a Light. Es por eso que Ryuk no le decía a Light nada que le sirviese de ayuda. Solo le avisaba de ciertas cosas relacionadas con la Death Note para fastidiarle. Como cuando le dijo mientras su hermana estaba sentada cerca de la Death Note. Que en caso de tocarla, esta podría verle y escucharle. No se lo dijo para ayudarle, sino para conseguir atemorizarle. Ryuk le dice que le cae bien. En una ocasión, Ryuk le dice que hasta se alegra de que fuese él quien encontró la Death Note. Dicho sentimiento es absolutamente falso. El objetivo de Ryuk era reírse de Light haciéndole creer que lo que le dijo era verdad. Cuando en el fondo le detestaba cada vez más cuanto más se le conocía. Es así como Ryuk se vengaba de Light por no tratarle con respeto. Ryuk ayudaba a Light por su adicción a las manzanas. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de conseguir calmar su adicción. Por lo que dejó a un lado su mentalidad de ser un mero observador para pasar a ayudar a Light. No porque le cayese bien o porque estuviese a favor de la causa por la que luchaba. Sino porque no podía estar sin comer manzanas. Si Ryuk no hubiera probado las manzanas, nunca hubiese ayudado a Light en absolutamente nada. Ryuk ayudó a Light una única vez sin recibir manzanas a cambio. Fue cuando iba volando junto a él y este estaba siendo espiado por un agente del FBI. Y no lo hizo porque estuviese preocupado por si Light fuese observado obrando como Kira. Sino porque se sentía incómodo volando con aquel tipo detrás de él. De hecho, estuvo varios minutos sin decirle nada hasta que no pudo aguantar más su incomodidad. Si no lo hubiese molestado, no le habría dicho nada. Ryuk era tímido. Así nos lo hace saber cuando Misa se abalanza sobre él y se la quitan de encima explicándole que es tímido. Por lo general, las personas tímidas suelen ser muy sensibles. Por lo que Ryuk lo era. Pese a sus pintas macabras, nunca demostró ser un cabeza hueca insensible. Por lo que sufría enormemente los malos tratos que recibía de Light. ¿Por qué Ryuk no mató a Light? Si Ryuk odiaba a Light, ¿por qué no le mató? Pues sencillamente porque, una vez muerto Light, la diversión se hubiese acabado. Y Ryuk sabía que Light, debido a su sueño de ser el dios del nuevo mundo, siempre le proporcionaría entretenimiento y diversión. No obstante, finalmente se vio obligado a matarle porque iba a ser condenado a cadena perpetua. Y Ryuk era conocedor que estar encerrado junto a él en la cárcel, hasta que éste muriese de viejo, era igual o menos divertido que estar en el mundo de los Shinigamis, si de verdad le apreciase. Jamás le hubiese escrito en su Death Note. Habiendo permanecido junto a él en la cárcel hasta que llegase su hora de morir, Ryuk deja muy claro que Light para él, no era más que una forma de entretenerse y evitar que su vida fuese tan aburrida. Y que nunca vio a Light como a un amigo, ni le apreciaba lo más mínimo. ¿Creen que Ryuk odiaba Light? Les recomiendo que echen un vistazo al resto de vídeos sobre Death Note que hay en mi canal. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Si quieren hablar conmigo en directo, síganme en mi canal de Twitch. Esta teoría ha sido creada por mí desde cero, de modo que yo soy su autor original. Nos vemos en el próximo vídeo.